Se viene con toda elegancia y calidad La gente comenta que hermosa fraternidad Se viene con toda elegancia y calidad La gente comenta que hermosa fraternidad Somos del 97, nuestro punto 16 Para todos los presentes, morenada señoría Somos del 97, nuestro punto 16 Para todos los presentes, morenada señoría Chacaltaya siempre es la mejor, alma, vida y corazón Somos y siempre seremos, morenos con tradición Chacaltaya siempre es la mejor, alma, vida y corazón Somos y siempre seremos, morenos con tradición Por el sabor de la boca ¡Aquí Jairito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!